A la concha de los negros, salgaremos la escena Quiero seguirte por todo el mundo entero ¡A la concha de los negros! ¡A la concha de los negros! ¡A la concha de los negros! ¡Pensando en ti! ¡Ya lo demostramos en los malos momentos! ¡Que si vas a la luna, vamos a ir! ¡Con los 20 años! ¡Vamos a salir campeón! ¡A la concha de los negros, salgaremos la escena ¡Quiero seguirte por todo el mundo entero! ¡A la concha de los negros! ¡A la concha de los negros! ¡Pensando en ti! ¡Ya lo demostramos en los malos momentos! ¡Que si vas a la luna, vamos a ir! ¡Con los 20 años! ¡Vamos a salir campeón! ¡Vamos a llegar a mi primerros te! ¡Que siguen! ¡Vamos a llegar a mi primer mes! ¡Vamos y es que asust 다른 peligros! ¡Vamos! Gracias.